Domingo, primero de mayo, ocho de la noche. Estoy haciendo un vivo en dos redes simultáneamente. Acá estamos con YouTube y aquí estamos con Instagram. Vamos a hablar un poco de un tema. Esperen que estoy acomodando la cámara. Ahí está, podemos decir. Tiene mucho arriba. Fuerza y debilidad le puse a este encuentro en donde yo voy a comentar algunas ideas que tengo preparadas y vamos a conversar libremente, dentro de lo que se puede. Ahí el chiste es que la libertad es lo que uno logra. No es tanto algo que a uno lo dejan, sino la capacidad en función de la fuerza propia que uno tiene de expresión o de hacerse cargo de su realidad. Por eso me gusta, por ejemplo, la formulación de que tenemos más libertad de la que somos capaces de usar. En general, el tema de la libertad, y ya estamos de alguna manera de lleno en el problema de la fuerza, que es el que quiero que charlemos hoy, en general se suele pensar a la libertad como algo que está restringida por el otro. El otro no te deja. Y si bien, por supuesto, es cierto que hay situaciones en donde ese planteo sería justo, lo más común es que sea uno su propio límite en el ejercicio de la libertad, digamos, total, ¿no? Porque no existe libertad total, es incluso un concepto religioso mal planteado, sino de la libertad posible, ¿no? Podemos decir. Veo que están sumándose acá a Instagram y también Alessandro Morales en YouTube me dice hola, buenas noches, hola, buenas noches, Alessandro. Voy a tener también la asistencia de Guido Di Carlo, que me va a ir pasando por, perdón, por WhatsApp, los comentarios que me hagan acá en Instagram, porque no es fácil leer, vieron, en un vivo en Instagram lo que te van comentando, mientras que en Instagram, perdón, en YouTube, se me mezcla todo, es mucho más fácil leer y poder responder. Entonces, el juego es este. Yo les voy a empezar a decir algunas cosas que pienso, que creo que son interesantes, básicamente todo lo que yo digo me parece interesante, primero porque fue interesante para mí, y es lo que me da la pauta de que también puede ser interesante para ustedes. Y ustedes me van preguntando, haciendo observaciones, lo que quieran. Todo eso yo lo voy a ir procesando. Y es ahí donde digo que Guido Di Carlo, que es alumno mío y una persona con la que tengo bastante diálogo, podríamos tener más también, me va a estar ayudando para que yo pueda ver lo que me dicen en Instagram, porque es muy difícil en Instagram ver, viste, tenés la pantalla ahí, bueno, en fin. Buenas noches a todos los que me están diciendo buenas noches. Con eso queda zanjada la cuestión del saludo. Bueno, fuerza y debilidad. ¿Por qué fuerza y debilidad? Porque creo que es un concepto, ni siquiera me gusta llamarlo concepto, es una perspectiva fundamental para poder pensar, observar, vivir muchas cosas de nuestra realidad. Y es una perspectiva que no suele abrirse. En general, nosotros optamos siempre por la visión de la debilidad. Nosotros valoramos la debilidad. Nos preocupan los débiles, los necesitados, nos preocupan las personas en su momento de necesidad. El famoso refrán es, los amigos se ven en las malas, porque ahí cuando estamos débiles es que el otro es necesario, se acerca. No estoy para nada hablando mal de todo eso. Lo que digo es que eso prueba que nosotros tenemos habilitado el registro de la debilidad como valor. Pero el registro de la fuerza en algunos sectores, digamos, de nuestra realidad, sí podemos apreciarlo. Por ejemplo, valoramos a Messi, valoramos incluso a algunos líderes políticos, valoramos la fuerza en tanto, digamos, en una zona acotada. Pero no sabemos ver la fuerza como característica principal de nuestra propia realidad. No sabemos valorarla. Siempre nos resulta más bien amenazante, criticable. Y creo que ahí hay algo por desentrañar. Es decir, básicamente yo lo empecé a ver a partir de la lectura de Nietzsche, mi filósofo favorito, que según mi manera de presentarlo, es la persona que mira al mundo desde el punto de vista de la fuerza. Nosotros estamos acostumbrados más bien a la perspectiva de la debilidad, del cristianismo, del populismo, de la caída, del dolor, etc. Como si ese fuera el horizonte de la verdad. Y vivimos despreciando de alguna manera todas las demostraciones o las perspectivas de fuerza, en donde podríamos decir los amigos se ven en las buenas. Y es interesante la idea, porque es fácil estar cerca de alguien que está mal y ayudarlo, podríamos decir. Tiene un valor moral, pero no es tan fácil estar al lado de alguien que le va bien y te supera y puede más que vos y es más capaz. Somos amigos cuando somos iguales. Y de repente tu amigo empieza a crecer y a superarse y demuestra ser un genio. Gana mucha plata, hace obras de arte increíbles, no sé, lo que sea. Le va bien en sus relaciones amorosas. Es feliz. Y a uno le cuesta. No es fácil ser amigo de alguien que es feliz y tiene fuerza y puede muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo más común es que uno pueda adoptar ahí la perspectiva del resentimiento, de la envidia, sentirse puesto en cuestión por los triunfos ajenos. Entonces, me parece que es interesante corregir, o por lo menos completar, más que corregir, la idea de que no es fácil ser amigos en las buenas porque entraña todo este tipo de dificultades. Con lo cual podríamos concluir, no es fácil ser amigo ni en las malas ni en las buenas. Pero lo cierto es que con las personas con las que uno siente afinidad y se siente, digamos, ligado, no resulta difícil. Es probable que en las relaciones siempre se presenten dificultades. Las dificultades se suelen presentar, me parece, más bien en las relaciones amorosas antes que en las amistosas, en las relaciones familiares. Creo que el campo de la amistad es el campo como más libre, más fácilmente vivible, menos pasional. Se valora mucho a los amigos, por supuesto, y hacemos muy bien en hacer eso. Pero bueno, entonces, creo que es un eje para leer la realidad, es un eje para empezar a ser más capaz de afirmación, porque de eso se trataría. Y hay que ver qué es la afirmación. La afirmación es... Voy a acudir a Nietzsche muchas veces en esta conversación, porque, digamos, me habilitó pensar y entender muchas cosas. Yo diría que la afirmación de la vida es, como dice Nietzsche, decirle sí a la vida. Decirle sí a la vida quiere decir lo que en algún momento de sus textos aparece encarnado en la perspectiva de los hombres más fuertes, según una ley hindú, que son los más espirituales. Según esa perspectiva, los más fuertes, la afirmación de la vida pasa por la posibilidad de decir el mundo es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sentido común dice, sí, bueno, el mundo es perfecto, pero no con estos hijos de puta, no en la ciudad llena de cemento. No, no. El mundo es perfecto, quiere decir, el mundo es perfecto con estos hijos de puta, con los problemas ambientales, con lo que uno quiere y no puede. La perfección de la realidad implica ser capaz de una afirmación absoluta. Todo vale, todo es extremadamente valioso, el mundo es perfecto. De la perfección forma parte el quilombo, forma parte todo ese, digamos, universo que uno suele rechazar. Si nosotros decimos, el mundo es perfecto, perdón, si nosotros dijéramos, el mundo es perfecto, pero ya no es perfecto, la afirmación implica que no hay más objeción posible, el mundo es perfecto. Entonces uno, alguien podría decir, bueno, pero entonces no hacemos nada. No, porque parte de esa perfección es que vos tenés deseos, tenés acción, sos parte del quilombo e intervenís. La perfección no implica de ninguna manera que uno se va a poner al margen del quilombo. Implica que uno va a participar activamente, porque uno también es un quilombo, o uno es parte de ese quilombo. Bueno, voy a incorporar un par de comentarios. Acá Guido, me está mandando uno de Annalia, no, Anahala, Anahalak, perdón, dice, la envidia puede ser más fuerte que el valor de la amistad. Lo que pasa es que es muy interesante la pregunta que haces por lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a formular estas cuestiones en términos universales, ¿no? Y en Twitter se lo ve todo el tiempo. Gente, ¿qué opinan? Si uno está con su novia y la novia habla media hora por teléfono con el amigo, ¿está bien ponerse celoso o no? Pero es que no está ni bien ni mal. Cada uno es cada uno. Y no hay un caso universal del hombre genérico, de la mujer genérica. Entonces, la envidia puede ser más fuerte que el valor de la amistad. Y en algunos casos sí, y en otros no. Depende de quiénes seamos. Y ahí introducimos nuevamente la idea de la fuerza. Lo que nos diferencia básicamente es el grado de fuerza que tenemos. Nuestra capacidad. Por supuesto, es multiforme la capacidad. Uno puede ser muy capaz en un plano e incapaz en otro. Pero ya podemos ir postulando la idea de que hay personas que tienen más fuerza que otras. Y que eso es como la expresión básica de la realidad, a la cual nosotros, y volvemos al tema que plantea la pregunta de Ana, tratamos de acomodar suponiendo que somos todos embriones equivalentes, para decirlo así, puestos en el mundo en situación de equivalencia y que según la familia que nos ha tocado o las circunstancias vamos para un lado o para otro. Sin negar que esa influencia es relevante, lo cierto es que hay que reconocer que hay personas que naturalmente tienen más capacidad, o sea, más fuerza que otras. Nuestro pensamiento, nuestro sentido común está acostumbrado a negar esa evidencia, a contrastarla y tratar de explicarla de alguna manera, porque no nos bancamos esa diferencia de fuerzas que en el fondo, ¿qué es? En el fondo es la injusticia de la naturaleza. Ese es el punto tremendo y final, podríamos decir, concluyente en relación con el tema de la fuerza. Es injusto, pero hay gente que puede mucho y hay gente que puede poco y ese poder no se agota en de qué hogar surge, sino que tiene básicamente que ver con algo innato. Ahí, en general, cuando yo paso por esta parte en el diálogo, la gente dice genética. A mí la palabra genética no me gusta para explicar eso. Me gusta más bien decir, sí, que es cosa del cuerpo, que es fisiológica, pero que es una cosa dada y contra la cual no hay mucho por hacer. La naturaleza es injusta, produce seres diferentes. produce hombres y mujeres hermosos y produce hombres y mujeres feos. Y por más que nosotros digamos, no, es injusto, entonces vamos a estar en contra del criterio de belleza, lo cierto es que los hermosos y las hermosas siguen pareciéndonos hermosos y hermosas y los feos seguimos pareciendo feos. Es decir, no hay con qué darle, no se trata de algo que deba corregirse. Es injusto, sí, es injusto, pero la naturaleza es injusta. vayan a hablarle al mono más débil de la manada cuando él reparte volantes diciendo, no, pero el macho más poderoso tiene relaciones sexuales con todas las hembras y yo, ¿qué hago? Vos, te jodés, porque la naturaleza es así, es tremenda la naturaleza. La naturaleza humana tiene muchos mecanismos para corregir un poco eso y está bien que los tenga. Yo no estoy en contra de la idea, por ejemplo, de que todos somos equivalentes frente a la ley es muy buena corrección, no importa si sos lindo o sos feo y te estafaron, la ley te tiene que defender. Por supuesto, es muy buena premisa la ley que construimos como sociedad y que en general hay excepciones, pero funciona, digamos, la sociedad, si no, no sería el mundo el éxito civilizatorio que es. Aprendamos a mirar las cosas como son. Por supuesto, nosotros querríamos, sobre todo en la Argentina, que la ley funcionara mejor y estamos camino a lograrlo. Pero no podemos con todo esto desconocer que el hecho fundamental es que la naturaleza nos dota de capacidades distintas y que eso es injusto y no hay a quién apelar. Podemos corregir, podemos, por ejemplo, dar becas en las universidades a las personas que tienen peor situación social, si tienen talento o tienen garra, está muy bien, pero no podemos hacer que sea muy inteligente la gente que no es muy inteligente o que sea hermosa la gente que no es hermosa. Nosotros tapamos todo eso porque como nos parece inmoral y nos parece injusto, no queremos ni siquiera reconocerlo. Bueno, hablar de la fuerza y de la debilidad implica reconocer que hay un rasgo de dificultad en la existencia misma que tiene que ver con lo natural, incuestionable, inmodificable y que es inmoral y es injusto. Y tiene también que ver reconocer la fuerza como eje de pensamiento con que uno pueda hacer las paces con su situación y desarrollar su fuerza hasta donde esa fuerza pueda dar. Bueno, vamos a algunos comentarios antes de seguir con los que Guido, Guido, dale con más confianza, poneme todo lo que se dice, que yo lo leo mucho mejor acá en WhatsApp. Pero tenemos algunas participaciones acá en YouTube, les recuerdo a todos los que van entrando, estoy en vivo en YouTube y en Instagram, este vivo lo voy a dejar puesto unos días en ambas plataformas. Acá, Alessandro Morales dice, fuerza igual, mirada realista, no pesimista, control de los pensamientos negativos y esperanzadores, determinación, impulso a ir por la realización de mi deseo sin más, esquivar las personas tóxicas. Y después agrega, no somos formados para tomar conciencia de nuestras fortalezas. Bueno, Alessandro, mirada realista, no pesimista, pero fíjense, yo ahí pondría, está muy bien, estoy de acuerdo, simplemente me gustaría aclarar que el fuerte tiende a ser optimista, ¿por qué? Porque puede, puede cosas, entonces tiene una mirada alentadora sobre la realidad. El débil, en cambio, está en contra de la realidad, ¿por qué? Porque no puede, no puede nada o puede muy poco. Por más que una sociedad bien organizada esté muy atenta a tratar de que todo el mundo pueda lo más de lo posible y ayudar a la gente que necesita ayuda, lo cual me parece bien, no estoy adoptando la posición de que los débiles se jodan, no, estoy diciendo, las sociedades tienen que ayudar a los débiles, tienen que ayudar también a los fuertes, es decir, tienen que ayudar a todo el mundo a que crezca según sus posibilidades. Pero, entonces, lo que yo quiero decir es el optimismo es parte de la fuerza. Esas personas que son naturalmente entusiastas, positivas, son personas que no sienten una amenaza permanente frente a la realidad, que no están inundadas por el temor, ¿por qué? Porque son fuertes. Para ejemplificar un poco esta diferencia de perspectivas, una gran ciudad, Buenos Aires, por ejemplo, no sé, Berlín, Madrid, Nueva York, es extremadamente peligrosa y un torbellino insoportable para las personas débiles que frente a ese movimiento o a esa circulación se sienten amenazadas. Para las personas fuertes, las grandes ciudades son una oportunidad de crecimiento y de despliegue y de creación y de avance. Entonces, el psicoanálisis, para alguien débil, no, ¿qué te vas a meter en quilombo? Te confunden. Es un rollo, te enroscas. Sí, porque el débil no puede nunca salir de un enrosque, pero el fuerte encuentra en psicoanálisis su, por ejemplo, que a mí me gusta producir una experiencia y a otros, su posibilidad de encontrarle la vuelta a la cosa, su posibilidad de crecer. ¿Por qué a algunos les funcionan los cursos, las carreras, las terapias y a otros no? Porque unos pueden y otros no pueden. Entonces, me parece que es fundamental reconocer ese nivel de realidad. Vamos a ver si hay algunas participaciones más. Juanito Solá dice, ¿por qué no se interpela tanto que al amigo le vaya bien? Bueno, si uno es, mientras más débil sea uno, más te va a molestar que a otro le vaya bien. Ese es el secreto del populismo, el resentimiento. El resentimiento es, a todo el mundo, si a mí me va mal, le tiene que ir mal a todo el mundo. Y a mí me va mal porque a mí, lo que a mí me falta, básicamente lo que te falta es fuerza, me lo sacó otro, a ese hijo de puta hay que castigarlo. Y tal vez no te lo sacó el otro, pero simplemente fuiste menos favorecido en el reparto injusto de la naturaleza. Una buena sociedad tendría muchos modos de ayudarte, los tiene, incluso en nuestra sociedad los tiene. Podrían ser mucho mejores, por supuesto, pero lo que quiero decir es, a algunos les interpela que sus amigos les vaya bien porque se sienten puestos en evidencia y otros, en cambio, se alegran que al amigo le vaya bien porque entiende que cada uno hace lo que puede, que uno también puede bastante y tiene sus dificultades que enfrentar. Incluso puede decir, uy, qué bueno que a este le va bien porque como somos amigos me va a querer ayudar y tal vez suele ser así. Bueno, eso por un lado. Pará, estoy haciendo uno y uno. Acá en YouTube tenemos también a Federico Tau que dice, buena, llegué tarde, me perdí mucho, sí, pero después lo podés ver, no importa. Pablo Ross dice, buenas noches, me encantó, uno mismo es parte del quilombo, gracias Alejandro, por supuesto. Digamos, creo que también la perspectiva de la fuerza, está muy bien lo que voy a decir porque da paso a esta idea, la perspectiva de la fuerza tiene que ver con ser capaces de aceptar que la realidad es un quilombo y que eso no es un defecto, no es un defecto del mundo, nosotros argentinos enamorados de la debilidad y enamorados del resentimiento y siempre dispuestos a decir algo en contra del que puede, creemos que nuestra situación nacional es lo peor que hay, lo que nos tocó es lo peor, Argentina, al principio del siglo pasado éramos una potencia y ahora somos una mierda, ok, es cierto que nuestro país tiene problemas, pero no es cierto que somos el país con más problemas del mundo, paso por un punto donde paso siempre, Europa, nuestro continente admirado, la civilización en su punto más desarrollado, siglo pasado, dos guerras mundiales, decenas y decenas de millones de muertos, después de eso, ¿podemos seguir diciendo que lo peor es lo que nos pasa a nosotros? No, miremos Ucrania, lo peor es lo que nos pasa a nosotros? No, miremos Venezuela, miremos Haití, bueno, miremos tantos lugares de África, no somos el mejor país del mundo, el país más, digamos, no hay mejor país del mundo, no somos el país más evolucionado, más desarrollado, más fuerte, no, tampoco somos el más débil, como escuché una vez en un documental sobre la India, que es un lugar que tiene una pobreza gigantesca, aunque ha mejorado mucho, alguien decía, no, yo no estoy tan mal, hay otros que están peor, que es una especie de consuelo, yo no diría de tontos, me parece una buena perspectiva, una perspectiva afirmativa, una perspectiva, perdón, que rescata y afirma lo que hay y lo que uno tiene, en vez de siempre estar en la posición débil de me falta, me falta, me falta, no puedo, no puedo, no puedo, y como si eso fuera un mérito, el pobrecito, 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 bueno, una de mis newsletters, no sé si ustedes están suscriptos a mi newsletter semanal, gratuito de ideas, pero hablo de estas cosas, si a alguien le interesa después me dice o se suscribe, está por ahí el link, a lo que voy es, siempre hay alguien que puede más que uno y siempre hay alguien que puede menos, siempre hay alguien que tiene más plata que uno y siempre hay alguien que tiene menos, siempre hay alguien que es más feliz o sea, no hay posibilidad de establecerse en un todo el mundo es mejor que yo o yo soy el mejor que todo el mundo, no hay posibilidad de establecer una comparación que tenga un valor decisivo, estamos siempre en el medio de un va y ven, bueno, acá, E. París, Emilio París, ¿cómo diferencias un fuerte de un débil, Ale, o es más veces o es más un a veces fuerte de un débil, las dos cosas, es cierto que en todos la fuerza es variable, pero hay una posibilidad de diferenciar y aquí voy a seguir a Nietzsche, la fuerza de un fuerte de un débil, pasa por el siguiente punto que ya de alguna manera lo introduje al principio, la fuerza, la persona fuerte es la que dice sí a la vida, eh, pero es un quilombo, sí, es un quilombo pero la quiero, me gusta, la valoro, esto es genial, mientras que el débil dicen, uy no, esto es toda una desgracia, cada vez peor, es toda una mierda, son todos unos hijos de puta, el fuerte puede con el mundo, puede con su vida, el débil no puede, todo le molesta, o tal vez, por eso me parece importante pensar esto, tal vez uno a veces identificado con una posición del débil, trabaja en contra de su fuerza posible, mientras que si lo pensamos un poco y aceptamos, como estoy tratando de que logremos en esta conversación, aceptamos el valor de la fuerza, podemos ser capaces de ubicarnos de otra manera frente a nuestra existencia, lograr otra posición vital, y por lo tanto lograr mayor crecimiento personal, poder más, entonces, la posición de fuerte o débil no es algo en relación con el otro, esto es lo importante en relación con lo que pregunta Emilio, no se trata de relación con el otro, por supuesto que también está a ese nivel, pero uno no es fuerte o débil según el rango que ocupe en relación con el otro, uno es fuerte o débil según la posición que ocupe frente a la vida, frente al fenómeno de la vida, si uno dice todo esto es una desgracia, la muerte nos aguarda, solo hay desesperación, la tristeza es la verdad de todo amor y en el fondo solo hay soledad y descontento, uno es débil, uno está hablando de lo que le pasa a uno, no está hablando de la verdad de la vida, si uno en cambio dice, qué cagada que esto termine, pero es fabuloso, es extraordinario, estoy viviendo unas cosas increíbles, sí, tengo vaivenes, a veces me va bien, a veces me va mal, pero disfruto mucho del amor de mi mujer, disfruto de mis hijos, disfruto de mi trabajo, de leer, me gusta, pensar, si uno agarra para ese lado valor a la vida, está, por decirlo así, en el lado de la fuerza, yo no soy conocedor de la guerra de las galaxias, pero sé que ahí se habla de la fuerza de un modo que sería interesante conocer, bueno, voy a seguir acá con las intervenciones en YouTube, dice, Federico Tau, comparto lo de psicoanálisis y después dice, es una gran vía para fortalecerse, enfrentar a nuestros goces y apostar por el deseo y el disfrute de la vida, psicoanálisis, sí, yo creo eso, digamos, yo creo que cada uno encuentra su terapia, su modo, su estilo, cada uno hace lo que puede, por supuesto, y hay muchas terapias que sirven, hay gente a la cual le resulta muy bien, no sé yo, el yoga, no sé, los caminos del señor son infinitos y el señor y la señora somos nosotros, a mí particularmente me gusta en especial el psicoanálisis, a lo largo del tiempo fui entendiendo que cierto psicoanálisis de orientación lagañana bien hecha, no es lagañano silente que se queda callado, que es frío, que es pelotudo y que encima es kirchnerista porque la mayor parte de los lagañeros son K, no pueden curar a nadie, nadie que sea K puede ser un buen terapeuta, olvidémonos del tema, pero yo encontré en mi analista otra visión de psicoanálisis, y Jack Salamiller, etcétera, hay unas perspectivas muy interesantes, no me gusta decir la palabra lacan, no me gusta identificarme con el lacanismo porque es un mundo horrible, lleno de jerga y de ridiculeces, sin embargo, veo ahí en esas obras muchas cosas tremendamente útiles, yo creo en psicoanálisis, otras personas encuentran otras terapias útiles o no hacen terapia y nadie, no estamos diciendo que todos, precisamente estamos diciendo lo contrario, no somos todos la misma persona, entonces no hay un método único de crecimiento y desarrollo de la fuerza propia, cada uno tiene que buscarle y encontrarle la ficha que le calce, a mí el psicoanálisis me ha servido mucho, Hernán dice la ley es débil con los fuertes y fuerte con los débiles, digamos, en un sistema en donde la ley no funciona como es debido, pasa lo que vos decís, en la medida en que seamos capaces de mejorar el poder judicial y su comportamiento, eso es corregido, por supuesto, ¿no? ¿Qué tenemos acá? A ver, en Instagram, vos decís que los que viven en las grandes ciudades son más fuertes que los que viven en ciudades más pequeñas en el campo, no, de ninguna manera, yo estoy diciendo que la ciudad observada desde la fuerza parece una cosa y la ciudad observada desde la debilidad parece otra, uno puede vivir donde le guste o pueda vivir, no estamos, no hay, esto es lo interesante, volvamos al punto, no hay un sujeto universal, hay mil maneras de ser una persona y están todas bien, uno simplemente tiene que desarrollar la propia, uno quiere vivir en el campo alejado de la sociedad y no tener trato con nadie y le calza eso y le sirve eso, perfecto, uno quiere vivir en la gran ciudad, uno quiere irse a vivir afuera, que cada uno haga lo que pueda y quiera, no hay ningún problema con eso, no vamos a decir es mejor vivir en Nueva York que vivir en Chivilcoy, ¿por qué? para alguna gente es mucho mejor vivir en Chivilcoy, no quiere decir que sean más débiles, uno puede vivir en Nueva York y ser un imbécil y ser un débil imbécil, entonces no caigamos en esas, digamos, ubicaciones fáciles, Emilio, Hernán, perdón, no, no quise decir eso para nada, está muy bien tu oportunidad de aclararlo, acá tenemos a Hernán Segura, no, eso era Emilio, acá, perdón, no era Hernán, era Emilio, Hernán Segura dice, la ley es fuerte, ah, ya lo dije, bueno, perdón, ah, me lo decís en los dos lados, Hernán, Alejandra Rinaldini dice, hay sociedades que alejan a aquellos que dicen que les va mal, sí, no sé, no sé de qué estás hablando en realidad, no opinaría porque habría que ver el caso, me parece que hay sociedades también de muchos tipos distintos y en general lo más difícil, sobre todo para nosotros argentinos, lo más difícil es valorar la fuerza, valorar que le va bien, en nuestra sociedad que le va bien, le decimos que está mal, que le vaya bien y que nos tiene que dar a todos los que logró, su plata, vamos, vamos, reparta, porque hay gente que la pasa mal, sin darse cuenta que la gente que la pasa mal, la pasa mal, no porque él hizo plata, sino porque no hubo la suficiente cantidad de gente que desarrollara su fuerza, digamos, es la perspectiva de la debilidad de la debilidad la que genera nuestra crisis, no es que somos débiles porque tenemos crisis, es al revés, la falta de capacidad afirmativa es la que nos vuelve débiles, es la que vuelve a nuestro país débil y enredado en problemas que otros países solucionan con más sencillez. vamos acá a YouTube, a mí particularmente sigue diciendo Alessandro que parece que es un curado psicoanalítico, me mejoró la fuerza de poder cosas, entender cómo impacta en lo que siento el lenguaje, palabras, imágenes y cómo me ayudó, muy bien. Federico dice el vitalismo es más de aceptar la vida más la fuerza, el existencialismo más del lado de la debilidad. Puede ser, a mí no me interesa demasiado que una conversación de este tipo busque constantemente las referencias culturales, digamos, identificar qué escuela de pensamiento tal y lo otro, no digo que esté mal, lo tuyo es un aporte, bienvenido sea, yo te digo que no agarro mucho por ese lado, yo cito a los tres o cuatro autores que para mí han sido, o son hoy en día, no han sido, no, son hoy en día mis interlocutores, trato de citar lo menos posible porque no creo en dropping names, en dejar caer nombres cada vez que uno habla, yo creo que uno, si es fuerte, tiene que hablar sosteniendo su palabra en lo que uno cree y que las ideas no valen por quien las dijo, sino por si funcionan o no funcionan, entonces yo estoy tratando de exponer ideas que para mí funcionan y que las charlemos. La referencia cultural, bueno, si esto viene en realidad no es Nietzsche, es Schopenhauer porque no me importa nada, nada Schopenhauer, no me importa nada, llenar de nombres el discurso, me parece que eso es de débil, eso es no poder sostener la propia visión del mundo y tener que encontrar bastones todo el tiempo para anclarla en referencias culturales, ah no, si lo dijo Foucault, y Foucault dijo muchas boludeces también, si era maoísta Foucault, o sea, es un genio, pero es un boludo también y es muy habitual que los genios sean también boludos porque es parte del ser humano, de la experiencia de ser una persona, de la misma manera podemos decir no hay sistema de pensamiento que no tenga, no hay filósofo genial, que no tenga un punto de contradicción porque no se puede pensar y armar una visión del mundo sin contradicción, lo cual, ¿qué quiere decir? saquemos la conclusión no que está fallada y no tiene valor, no, sino que no hay que obsesionarse con el punto en donde las ideas fallan, sino que hay más bien que ser capaces de ver el punto en donde las ideas funcionan y los efectos útiles, positivos que producen para la afirmación de la vida, para nuestras capacidades de vivir. Bueno, Agustina Argerich dice, a veces me siento una topadora y otra es un tomate. De la topadora al tomate, ahí tenés un muy buen título, che. Cuando estoy topadora soy creativa, tajora full y tomate débil. Bueno, yo doy ese taller de hacer, ¿no? En donde la gente viene con proyectos y yo les ayudo a desarrollarlos o les ayudo incluso perdón, a concebir un proyecto si no lo han inventado aún. ¿Qué pasa? Las personas empiezan con entusiasmo, avanzan, avanzan y caen. Entonces, a mí me gusta jugar a decirles, ¿sabes por qué? ¿Por qué te pasa eso? No, ¿por qué? Porque sos una persona y lo propio de las personas es que el ánimo es un vaivén. Entonces, lo que vos decís, Agustina, por un lado, es normal y hay que aceptarlo. Y en vez de engancharse en decir, por ejemplo, si uno está haciendo un proyecto y cae el ánimo, me dice, ah, y otra vez me ilusioné con algo que era falso porque llegó el momento de la verdad, el desánimo, la debilidad, la verdad. No, en vez de decir eso uno tiene que decir, bueno, es el vaivén de mi vida, ahora estoy en un momento tengo que perseverar, tengo que buscarle la vuelta, tengo que ir por otro lado y después vuelve la fuerza. También es cierto que hay, podríamos decir más econolíticamente, problemas en algunas personalidades, probablemente en todas, que nos impiden seguir el hilo del desarrollo de nuestra fuerza y nos hacen caer y recaer. Está bien. Entonces, bueno, hay que jugar un poco a las dos puntas, ver de qué manera uno logra enganchar, yo no diría tanto buscar la explicación de por qué me pasa esto y empezar, lo que pasa es que yo, cuando yo, cuando era chiquillo, mi padre, mi madre, ese camino no es psicoanalítico, parece ser valioso, pero no es el camino interpretativo que me parece interesante. Lo que hay que hacer es, el pensamiento tiene que ser estratégico, cómo sigo en mi camino, cómo sigo avanzando y es la acción la que piensa, no es uno que piensa y después actúa, uno tiene que derramarse en la acción y en la acción va encontrando el camino. Bueno, esto por supuesto requiere más desarrollos, pero me parece, Agustina, que son algunas puntas a considerar. El doctor López Moris dice, Chivilcoy está re bueno, mi papá no había nacido en Chivilcoy, no conozco Chivilcoy, pero tengo que ir, evidentemente, si me surge, aparte si el doctor me lo recomienda, si un doctor te recomienda Chivilcoy, hay que ir a Chivilcoy. Bueno, por acá, Lacan igual que el chinerismo, dice Omar Castro, no sé, Lacan no, pero lo cierto es que la mayor parte del público psi es progre, es decir, tiene severas limitaciones cognitivas y madurativas. La mayor parte del público intelectual, de la gente que lee libros y va a las librerías, es progre, con lo cual no podemos más seguir creyendo que la lectura es algo que garantiza nada, porque un montón de gente lee y lee mierda y lee cosas para sostener la perspectiva de la debilidad. Pero bueno, si el mundo es perfecto, no está mal que pase eso, hay que aceptarlo y hay que entender que tal vez uno está en una opción minoritaria o que tiene que trabajar de otra manera o que el deseo de que todo el mundo sea igual a uno y pueda mucho es desde el vamos incorrecto. Bueno, hay muchas vueltas que darles. Federico dice hay muchos muchos lacanianos que el psicoanálisis de Miller es el más indicado para mí y para mi analista. Bueno, yo creo lo que yo alcancé leí un montón de Miller, pero Miller también es progre. Son todos progres en esto, vienen de la izquierda y tienen lo que a mí me gusta denominar un marxismo residual, es decir, no se dan cuenta que siguen el mal camino, es decir, siguen sin entender lo fundamental y es increíble porque Jacques Salam Miller es un tipo brillante, inteligentísimo que dice millones de cosas fabulosas pero al mismo tiempo a veces a mi gusto la pifia de manera absoluta cuando todo el psicoanálisis que yo conozco cuando se acerca a la política empieza a decir boludeces es mi modesta opinión como sé que hay que aprendí a decir cuando uno dice algo tajante y fuerte no tiene que decir no, no, bueno, es mi modesta opinión no sé vos somos distintos lo cual en parte por supuesto es cierto Jorge Alemán es el psicoanalista acá de moda lo conocés sale no, no tengo idea quién es no quiero andar conociendo a todo el mundo Hernán dice los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben yo creo que para mí el epitafio universal es hizo lo que pudo en toda tumba tiene que decir hizo lo que pudo algunos pueden mucho otros pueden poco y es cierto está bien Hernán que el deber probablemente sea más valioso en la debilidad porque te marca un camino que vos no podés determinar por tu propia voluntad y no es tan valioso cuando hay un querer propio firme en donde el deber puede relativizarse está bien bueno a ver yo no yo todo lo que tenía que para decir lo fui diciendo así que voy a seguir con un ratito más antes de terminar con las participaciones Alejandro Rinaldini dice nosotros tendemos a quejarnos bueno es interesante eso si uno se hace eco de esto que yo estoy diciendo y valoramos la fuerza y la afirmación de la vida y la afirmación del mundo en donde reconocemos la perfección de la realidad entonces tenemos que llegar a una posición del tipo no hay que quejar es indebido quejarse es decir no que todo te tiene que gustar todo te tiene que digamos sí todo te tiene que gustar pero sí que la queja es improcedente no te gusta un gobierno armar un partido y ganar las elecciones es decir el reproche ah esta gente son unos hijos de puta eso no es conducente lo hemos dicho se ha dicho igual han ganado nuevamente entonces no sirve la denuncia por si parece que no es suficiente el como un amigo mío político que siempre está haciendo en casa nos reímos un poco repudio repudio tal como sí repudiar todo lo que quieras pero repudiar no es suficiente lo que hay que hacer es construir fuerza un partido unas elecciones se ganan con fuerza ¿cuál es esa fuerza? no es la fuerza del debate en la tele no es la fuerza del círculo rojo no es la fuerza de la racionalidad es la fuerza del voto hay que conseguir votantes que es la cosa más compleja del mundo porque aparte no es el votante una sola persona en todo el país son realidades muy distintas con necesidades muy distintas o sea es un quilombo infernal ilimitado hay que entrar en ese mundo hay que entrar con un nivel de aceptación de la dificultad gigantesco y si no no te metas porque la verdad es que quejarse y vivir a las puteadas no es una posición porque putear no es una posición política puteas a los K puteas a Macri puteas a Ambilay puteas a todo y te crees que soy inteligente por putear pobre amor como diría Luis Alberto no pasa nada eso no es conducente puede ser útil en nivel personal un drenaje una descarga hijo de puta pero y con eso lograste algo nada tal vez lo que lograste fue permanecer en una posición de debilidad en vez de hacer algo reaccionar ser reactivo ser reaccionario como se dice ser reactivo a algo que no te gusta lo cual es una posición débil es propio de débiles la queja la queja permanente nosotros no digo que seamos débiles por quejarnos pero si queremos ser conscientes de la opción de la fuerza y desarrollarla creo que haríamos bien en observar donde nos quejamos para tratar de hacer otra cosa distinta no en la ciudad de Buenos Aires una hora tardé en llegar al trabajo en el centro bueno no vivas en Buenos Aires eh pero ¿de qué trabajo? bueno entonces vos estás eligiendo vivir en las grandes ciudades se viaja mucho en Buenos Aires en Berlín en París en Nueva York en Bogotá en Caracas bueno ahora no sé si se viaja en Caracas pero las grandes ciudades son un quilombo querés beneficiarte de todo lo que te ofrece la gran ciudad bancate la pelusa es decir sos vos el que está eligiendo no querés no estés eh no pero no puedo ir a otro lado entonces no te quejes más si no podés otra cosa o sea uno está acostumbrado a quejarse como si el mundo tuviera que adaptarse a lo que uno quiere no es así esa es una posición débil absurda uno tiene que saber intervenir en una realidad que siempre es compleja siempre es difícil y la dificultad no es un defecto del mundo lo digo de nuevo los problemas las dificultades no son un defecto en la realidad son el aire que respiramos el horizonte de toda vida y ser fuerte implica aceptar la dificultad y ver qué haces con eso pero yo no puedo cambiar la tendencia del país a la estupidez que vota a delincuentes no evidentemente no pero por suerte te tocó por lo menos vivir en un país donde no hay bombardeos y sí qué cagada hay populismo sí podés ayudar de a poquito un granito de arena para una evolución lenta difícil pero no está en tus manos no está en las manos de nadie arreglar el país el país los países son una cosa tremendamente compleja y uno puede participar con una entrega absoluta y mucha paciencia en un proceso que con suerte puede avanzar un poco pero no hay con que dar si uno y si uno dijera bueno pero a mí no me gusta no me gusta que la realidad sea tan difícil en Argentina ni en Ucrania bueno hay una solución suprimite no estés si no caemos en lo de Woody Allen que es un chiste fabuloso la vida es una mierda y encima es tan corta ¿en qué quedamos? o es una mierda o es corta si vos decís que es corta no es tan mierda está llena de problemas sí pero no es porque somos argentinos que estamos llenos de problemas si uno mira a lo largo de la historia y a lo largo a lo ancho de la geografía mira las situaciones humanas tiene que entender y aceptar que la vida humana siempre tiene un alto nivel de dificultad y que el nuestro no es ni por extremo ni por lejos el más difícil ¿cómo me exalto cuando hablo? eso es un rasgo de la personalidad ¿qué voy a hacer? no sé por un lado está bien es expresivo comunica por otro lado bueno no sé problemas personales che entonces a ver tenemos un montón de participaciones voy a respirar similar viene del maoísmo dice Federico Marcos Gustavo Páez dice la fuerza entendida como poder de hacer es inherente a la responsabilidad una persona fuerte con menos responsabilidad es más libre y por lo tanto más fuerte Marcos yo de ahí tomaría en primer lugar el tema de que bueno Nietzsche habla de la voluntad de poder ¿qué es la voluntad de poder? él dice que es un rasgo básico de todo lo que vive que es querer más todo lo que vive él lo plantea así dice se comenta o se supone que todo lo que vive quiere sobrevivir permanecer en su ser durar y dice mente ira todo lo que vive quiere más quiere crecer quiere reinar quiere someter a lo que le es distinto todo lo que vive quiere obtener preponderancia cualquiera que haya ido a una reunión de consorcio tiene que aceptarlo cualquiera que siga la política tiene que aceptarlo dentro de cada partido es un quilombo pero eso no es porque esté descaminado es porque la realidad ni siquiera es la realidad humana es la realidad de la naturaleza lo vemos a nivel vegetal lo vemos a nivel animal lo vemos a nivel físico lo vemos a nivel a cualquier nivel la lucha por el poder sería eso es la voluntad de poder bueno eso es como como a la conciencia bien pensante le luce mal se intenta distinguir entre el poder y la fuerza entre la fuerza no poder de dominio eso está mal el poder de realizar no pero es una patraña moralista el poder siempre es de dominio lo que pasa es que el dominio no tiene que ver con la imposición no tiene que ver con el maltrato no tiene que ver con ninguna cosa espantosa depende para quién digamos no necesariamente tiene que ver eso entonces eso es lo primero que yo comentaría la fuerza entendía como poder como poder de hacer como poder de dominio es lo mismo es inherente la responsabilidad o yo diría es yo más bien pondría no sé cuál viene primero está bien el fuerte se hace responsable dice en vez de vivir a las puteadas esta es la vida que está a cargo mío hay dificultades hay cosas que no me van por supuesto entonces yo opto por tal o cual me hago responsable y si no puedo algo no es porque estos hijos de puta no me dejan sino porque tal vez yo no lo logré yo no tengo la capacidad necesaria para lograrlo es cierto que en una circunstancia difícil digamos hay circunstancias más difíciles que otras no vamos a comparar estar en Alemania en la segunda guerra en el nazismo va a estar en la Argentina ahora estar en Argentina ahora es infinitamente más fácil que estar en Berlín bombardeado ¿no es cierto? o en Londres bombardeado o en Ucrania o en o en cualquier lugar hace 200 años o en cualquier lugar hace 200 años o 100 o si la civilización ha avanzado de una manera incontestable cualquier vida de hoy es más fácil que cualquier vida se cierra en promedio tremendamente más fácil pero nosotros vivimos en la estupidez de creer que esto no da para más bueno si alguien interesado en este punto me escribe después le paso un libro entonces es cierto que la responsabilidad tiene que ver con bueno no me quejo esto es lo mío ¿qué hago? ¿no puedo hacer nada? bueno nada nunca es cierto ¿puedo hacer poco? sí a veces podés poco ¿qué hago en mi situación? tenés que decidir en definitiva se trata de eso a no ser que uno diga no hago nada y me quejo y digo que son todos unos hijos de puta y que la vida es injusta bueno está bien es una posición también ahora vamos a pretender que todo el mundo pueda hacerse cargo no lo cierto es que no lo cierto es que la mayor parte de la humanidad tiende a la debilidad y la mayor parte de la humanidad vive en un estado de descontento permanente para peor creyendo que eso es su punto de inteligencia bueno bien Pilar Botana dice hice lo que pude claro que sí Alessandro los medios de comunicación hipócrita al servicio del poder desempoderaron a la sociedad argentina yo odio a los periodistas odio a los periodistas criticones pero me parece que no está bien lo que vos decís que yo también podría decir porque es es un rasgo de la realidad digamos es una visión mediocre que inunda el sentido común que en realidad no es más que expresión del sentido común no es que los periodistas inventan eso si eso no calzara en el sentido común no tendrían audiencia no creo para nada que los medios de comunicación estupidizan a la gente creo que la estupidez está ahí o no la estupidez y la inteligencia está todo ahí todo entremezclado y los medios de comunicación son parte de ese gran quilombo yo no pondría la mira ahí por más que por supuesto tengo un gran resentimiento respecto a los periodistas que han criticado injustamente muchas cosas bueno vas a cocinar hoy que no está cocinando ella unas berenjenas rellenas que le salen extraordinariamente bien vamos por acá entonces Claude Saló yo soy de Chivilcoy mirá pero está lleno yo dije Chivilcoy ahora está resurgiendo después de todo bueno es evidente que tengo que ir a Chivilcoy me gustaría ir a hablar a Chivilcoy bueno Padul Martín para antes estaba me estoy pasando acá nosotros tendemos a quejarnos ya lo leí dijo Alejandra Gustavo Montalvo dice ¿cómo desarrollas la fuerza desde una posición de debilidad? bueno es que la fuerza solo desarrolla la fuerza el fuerte esa sería un poco la premisa en donde llegamos nuevamente a la injusticia de la naturaleza hay debilidades que nunca se van a transformar en fuerzas porque no vivimos en un mundo de fantasía lo real existe hay personas que nacen vamos a la belleza que es un caso clarísimo hay personas que nacen hermosas muy pocas en general todos somos de más o menos tirando a notas a más menos pero hay gente que es hermosa hombres y mujeres que son hermosos poquísimos son privilegiados ok ¿qué hay que hacer? ¿qué vamos a corregir? ¿los vamos a matar? vieron que hay casos le cortan la cara a las chicas en algún secundario porque es linda y la odian bueno bancate ese defecto como diría Charlie sos feo sos fea arreglate lo que puedas hacer te tocó eso en la vida que te vas a quejar sí quejate si querés pero eso no sirve de nada podés vivir grandes amores y ser muy feliz aún no no habiendo sido tocado por el privilegio de la gran belleza bueno entonces ¿cómo se desarrolla la belleza desde una posición de no tanta belleza? podés optar por poner en cuestión el criterio no los feos también somos lindos gracias a la película Shrek muchos de nosotros hemos avanzado porque ahora cierta fealdad y puede tener un poco de encanto pero no también uno puede arreglarse puede sacar partido de lo que tiene uno puede operarse hay algunas digamos operaciones muy difundidas que da la impresión de que son perfectamente legítimas y adecuadas quiero decir ¿cómo desarrollás fuerza desde la debilidad? lo propio de debilidad es precisamente que no desarrolla fuerza por eso es débil podés de todas maneras lograr un sistema social en donde el débil no la pase tan mal porque a los fuertes puede gustarles puede parecerles lindo es Nietzsche puro esto les parece lindo ayudar no ayudan porque sea un deber ayudan por la propia satisfacción bueno tiene mil vueltas la cosa Otis Persei como te va dice según vos me acabo de dar cuenta de que estoy del lado de la vida lo celebro te conozco poco pero me parece que perfectamente te calza eso Padula Martín dice ¿qué pasa cuando la topadora rompe todo? ¿la estrategia debería centrarse en encontrar equilibrio desde la perspectiva de la fuerza? no lo que pasa es que nadie quiere romper todo o sea el que quiere romper todo es el que no puede nada es la visión del resentido como yo no puedo no va a poder nadie vos no me dejaste tampoco yo a vos el tema de pescado rabioso que puede interpretarse como vos no te fuiste con otro tampoco yo me voy a ir con otra pero no es eso lo que dice lo que dice es vos no me dejaste a mí hacer lo que yo quería hija de puta yo tampoco te voy a dejar a vos hacer lo que vos querés ese es el pacto del mal es el pacto del débil como yo no puedo acá no tiene que poder nadie Kirchnerismo puro digamos la mente no los líderes que han podido mucho se han llenado de guita y de poder sino la base la base odia al que puede y opta por el sistema que peor le hace la gran paradoja bueno entonces yo creo que si la topadora rompe todo no es tan topado no es una posición de fuerza romper todo no es una posición de fuerza a no ser que lo que rompa sean cosas que no querés entonces después no te tenés que arrepentir cuando te llegue el momento tomate para tomar la metáfora Otis dice el fuerte descubre y conoce sus debilidades y los débiles no se animan a conocer su fortaleza digamos que está bien el fuerte puede conocer más puede mirar las cosas más tranquilamente las ve a la luz dice Nietzsche y entonces el fuerte puede ver su propia debilidad puede decir su responsabilidad en su fracaso no logré lo que yo quería porque no soy capaz de hacerlo entonces tengo que aprender a hacerlo mejor y aprendo porque soy fuerte los fuertes aprenden los débiles no aprenden ¿por qué? porque la fuerza es precisamente la capacidad de crear más fuerza bueno o sea que estoy de acuerdo con Otis voy por acá por YouTube vamos un ratito más vamos hasta las 21 y terminamos ¿cuáles son tus cuatro intelectuales de referencia? me pregunta Federico Nietzsche el budismo Zen el psicoanálisis y George Bataille por decirte los primeros que se me ocurren Juan Carlos Calvi Montes dice do the work el libro que recomendás explícame por favor un poco más gracias un abrazo mira Juan Carlos si me escribís te doy más detalles es un libro hecho por un tipo un americano que es un libro para coachar a la gente que quiere hacer cosas y tiene la idea que yo conté en ese video que anda dando vueltas para mí es la mejor no prepares empezá empezá antes de estar listo pero hay otras cuantas buenas ideas no muchísimas pero hay tres o cuatro otras muy buenas cosas que se pueden aprovechar escribime y te cuento más Pilar Botana dice cuando volvemos a las tertulias reuniones en los bares de Buenos Aires la señor bueno esta conversación que estamos teniendo ahora que se llama fuerza y debilidad la quise hacer porque estoy preparando la clase presencial que voy a dar este jueves que viene el jueves 5 de mayo en el bar mala cara Marcelo T. Alvear 1500 que es una charla que cuesta 2500 pesos se pueden inscribir incluye una copa de vino y es una charla sobre este tema se llama no somos tan débiles ni tan boludos es el desarrollo de este material que estoy trabajando ahora bueno algunas cosas espero poder llegar a puntos como más concretos tipo orientación existencial ¿no? dice Federico yo considero que la debilidad muchas veces es inculcada socialmente si la sociedad valora la debilidad y no la fuerza la nuestra al menos y la persona tiene reprimidas sus fortalezas yo creo también que las personas al vivir siempre poniéndonos del lado de la debilidad no sabemos ni pensar ni instrumentar la fuerza y tenemos más fuerza de la que creemos ese es el punto en términos personales en términos sociales en todos los niveles entonces por ejemplo con análisis se puede lograr una posición más fuerte sin duda me refiero a la debilidad neurosis etcétera etcétera no te leo tanto Federico porque hay otros que quieren Camilo Soñez dice mi novia dice que le duele existir yo amo existir bueno voy a decir algo que puede parecer machista yo la verdad que no soy nada machista pero creo que hombres y mujeres somos distintos y creo que en la posición existencial femenina y eso también lo estudia el psicoanálisis puede haber un no sé si un mayor dolor porque en realidad en el fondo también me parece que las mujeres son más fuertes que los hombres en muchos sentidos pero hay como una dramaticidad distinta digamos distinta para ser respetuosos y no molestar a ningún feminismo está muy bueno Camilo lo que contás daría para conversar y conversar vamos acá a las últimas participaciones que me está pasando Guido Di Carlo por el Whatsapp participaciones del Instagram hay sociedades que alejan a aquellos que dicen que les va mal sí no sé en general las sociedades que funcionan bien logran una mayor riqueza en términos generales para todos lo que pasa es que lo que molesta mucho al progre es que en las sociedades que progresan haya desigualdad entonces esto lo discutió Margaret Thatcher en su momento no me acuerdo con quién es una discusión famosa Inglaterra estaba en este nivel había desigualdades y después creció creció un montón y las desigualdades fueron mucho más grandes pero el que estaba acá abajo pasó a estar acá abajo en un nivel infinitamente superior igual se queja porque cree que su riqueza tiene que ver con el otro lo propio del débil es creer que las elecciones se ganan con votos dice Martin Guzmán es lo que yo dije el quejoso y quejosa deserotiza dice Cristina Micotzi muy acertadamente claro o sea no es estimulante excitante erotizante estar con alguien que está a las puteadas está digamos siempre como arrastrándose y ojo porque uno puede decir no pero es que objetivamente lo que le pasa es atroz pero yo estoy seguro que en muchísimos en la mayor parte de los casos diría el cambio de perspectiva de estar contento y como afincado en la debilidad y pasar a una posición de fuerza cambia también la situación y nos vuelve más eróticos como bien dice Cristina Micotzi Otis dice qué pensar en la fuerza inmóvil de lo tantra o el tabuismo no puedo más porque son las 20.55 vamos a terminar a las 9 y la verdad es que se me acaba la fuerza de la exposición te digo lo que pasa es que no tengo una tendría que pensar un poquito ir desarrollándolo me llevaría más minutos muy interesante la pregunta Ana dice si te aceptás como sos mostrás fortaleza muy bien claro los fuertes aprenden dice Flexipunk muy buen Nick es cierto nosotros somos americanos que es de Colombia Perú dice Emma Ceru no entiendo esto si somos americanos pero vieron Estados Unidos de Norteamérica le decimos norteamericanos Estados Unidos de Brasil le decimos brasileros a los Estados Unidos de América no me parece mal llamar americanos a los norteamericanos la verdad es que ponernos descontentos con eso me parece una vueltita no sé si ibas por ahí igual de repente te estoy interpretando mal Emma y bueno y acá tenemos unas últimas Camilo dice mi nombre ya dijo eso Pilar repetí la dirección en qué bar es la reunión día y hora jueves 5 de mayo 20 horas Marcelo T de Alvear 1500 pero Pilar vos no tenés internet entrá en mi en mi Instagram o en Twitter en cualquiera de mis redes sociales me podés escribir y siempre te respondo y aparte está la información en todas partes y por otra parte Pilar Botana no estás suscripta si te interesa tanto lo que digo no estás suscripta mi newsletter semanal gratuito de ideas que aparte es divertido generalmente bueno muchas gracias por haber venido por estar acá muy interesante me han ayudado porque hablar del tema me hace desarrollar lo mejor para la charla del jueves seguimos en contacto estoy haciendo vivos en general los fines de semana solo o con invitados en Instagram tienen algunos con los invitados de las últimas semanas si los quieren ver les agradezco mucho que hayan estado y nos vemos en cualquier momento chau y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo